¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi pica pica Welcome in the barrio Pues nada, ¿cuánto tiempo no? Pues nada, ya estamos aquí Y no me enrollo más ¿Qué tal? ¿Cómo va el barrio? Aquí estamos en Bérezica, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? El vikingo dorado ¿Cómo va la mochila? Hoy es un día especial Porque yo y Blaka vamos a cantar en Cuba Bella Bueno, la discoteca que va tu tía, tu prima y esas cosas Y tu hermana Joder, aquí en el barrio Oye, tú no serás Blaka01 Dame un autógrafo, por favor Dame un autógrafo Uno, no, dos si tú quieres Dale un autógrafo para mi tía también Este es el hijo mío ¿Qué hay? ¿Todo bien? ¿Todo de barrio? ¿Todo de barrio? ¿Todo flamenco? Joder, esto es bonito aquí, tío Sí, está lindo, ¿eh? Está bonito, ¿eh? Mira, a la izquierda también Bueno, resulta que estamos aquí en el restaurante de un suscriptor mío Que me ha reconocido ¡Sí! Ok Ok Estamos aquí con la gente deenschaft Con la fecha del barrio Con la papá del barrio El productor del barrio aquí El profeta Pero madre mía El chavo Dora la exploradora Con la mochita Con la mochita Con la mochita trae Esta mochita tiene flow La gente Esta mochita Esta como la exploradora Que le preguntan Le preguntan Y se hace el tonto Y el mal atrae Estamos comiendo Si 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 ven a Melvin Vasque Record Lo están viendo Díganle que me den el agua Melvin Pásame el agua Melvin Pásame el agua Oh no Rayos La profeta es verdad La profeta es verdad ¿Dónde está el mapa? Mochila Espérate la mochila 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 Esto te da una fuerza No puedo No puedo No puedo coger otro Si estoy grabando Tengo un chiste ¿Cuál es? Tengo un buen chiste No sé cuál Son gente adicto Son gente muy adicto Son gente muy adicto Y dice No ¿Cuál es tu adicción? No mi adicción son las mujeres Me vuelven loca Todo el día tengo que estar con mujeres diferentes Y dice No hay problema Y lo encierra en un cuarto Con muchísimas mujeres Todas las mujeres Morenas, rubias Pelirroga ¿Cuál es tu adicción? No Mi adicción es el alcohol No hay problema Lo encierra en un cuarto lleno Todos los alcoholes del mundo El tercero ¿No? ¿Cuál es tu adicción? Mi adicción son los cigarros Y lo meto en un cuarto con todos los cigarros del mundo Después de un año llega de nuevo Y toca el primero ¿No? ¿Cómo te fue? ¡No! ¡Jajaja! 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 Llega el primero ¿No? ¿Cómo te fue? ¡No! Ya estoy aquí a las mujeres Muchas mujeres Vamos a quedar con una sola para siempre Llega el segundo ¡No! El alcohol me da asco ahora No quiero saber más de alcohol en mi vida Y llega el tercero Y dice ¿Cómo te fue a ti? ¡Oye! ¡Las momorena va a ser mal! ¿Qué es el de los jugadores? ¡Jajaja! 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 ¡Reviento con flow! Joder ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Yo! ¡Yo! ¡Eso sabe! Que yo era... ¿Dónde yo era? ¿Tú sabe? Mozas la pala Si no es morsia pues la paran ustedes Lo voy a firmar Lo voy a firmar Deja su canal en la descripción Llegaron los especialistas, estoy borracho, pero esta es la pita, pero acá está tirando la pita, y estamos aquí junto a Samuel Pica Pica, así que loco, tú sabes, ubica, es mejor que esto lo ubica, ustedes saben que yo mangue los otro día a una tipa, pero era media vica. Solo don amor, por favor, siempre se lo como, yo le junto a Morol, si me dijo por favor, que quiero un novio, me dijo mi amor, mi amor. Mira, vuelvo a rapear aquí en la pista, se me fue un poco, pero vuelvo el pica pica, vuelvo con estilo, un estilo cabrón, mira como me meto y te tiro todo mi flow, ando con Lee M y con Blaka, mira como te le tiro a tu mulata, no creo en nadie, yo vengo de La Habana, eso es mentira, pero mira como... Viene de La Habana, Cubana, Blaka, Lee Lellen, tú sabes, llegaron los que tienen los poderes, con pica pica, y tú te mueres, tenemos la paca, llegó el que se desacata, de Dominicana, y ustedes toditos son ratas, hace una matata, fumando la Wii, ustedes saben, mi hermanito, I'm on real, I'm see, un bella de... Basque el rey con la compañía, J-Santo, detrás de la cama, al vitico de la... Samuel pica pica, pegamos un trap purísimo ahora, reflow, suéltalo, ayer mamá no me da vuelta, uh, Samuel pica pica, vengo el toco flow, joder, me da su niño, es que nadie se entone, tiene tan flama el estilo, hago lo que quiera, 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 y cuando yo quiera, hago lo que quiera, hago lo que quiera. No me pines el mar, pa' que no te la, yo me pines que tú me mueves, cada vez que yo te veo, no paro de ver, en la cama, en la cama, siempre de barrio, nunca con estrés, follo tanto que me abrí un motel, y me piquito tomando un té, que no te tengo un poco así, hago lo que quiera en mi vida, si la vida es mía, déjamela vivir, soy tranquila que es mejor la tuya, déjamela mía mandar a mí, porque hago lo que quiera, 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 con mi vida me mandé, yo, cuarto en la cartera, el esme, gracias mi chame, más chines, aquí, espero lo que quiera, Dios, es una… y yo, yo, soy yo, lo que quiera, guay, 湯, lo que quiera, china, charity, contenido, jaar, el el líder en Israel, conferencies, clavones, Bueno, bueno, acabamos de cantar aquí en la discoteca, 4 de la mañana, ya tú sabes. Oye Anderson, que tú vas a ir, tío, tú no puedes mirar los coches de la gente ajena, tío, esa falta de respeto, tío. Yo estoy mirando. Ah, va, va, tío, va. Bueno, pues nada, la noche estuvo genial, ya tú sabes, con la cosa como mujer. Oye, hay que repetir esa noche, que a la gente le gustó la música y tal, eh. Por a Marco le gustó más, jajaja. El hijo mío, el hijo mío triunfó ahí, triunfó como los grandes, todo el mundo triunfó. El viento con flow, joder, qué pedazo de intro, es que nadie excepto yo, tiene tan flama el estilo, muchos diseños. ¡Woo! Eh, pues nada, aquí estamos editando el vídeo, eh, ya han pasado 4 o 5 días desde que he cantado, todo ha ido genial, todo muy bien, y de hecho no quería despedir el vídeo sin antes darles las gracias a Euro Latin Movement, eh, por darnos esta oportunidad, a mí y a muchos, eh, raperos, artistas del género, en Bélgica. De verdad ha sido algo muy importante para mí cantar delante de tanta gente que yo nunca lo había hecho. Eh, pues nada, eso, pues ya tú sabes. Ya que estamos dando las gracias, muchas gracias a el tipo de las dos des, a Eddie el tipo, que es mi productor, y la verdad es que hace muy, muy buen trabajo, hace muy buen trabajo. Y a Jay Sánchez, que es el hombre que estaba grabando con la cámara, que de hecho aún no tengo los permisos de ese vídeo para publicarlo antes que ellos, pero podrán ver la canción, o sea, el show, a mucha más calidad de lo que yo he subido en el canal de Jay Sánchez cuando lo suba, o en el canal de Euro Latin Movement. Eh, pues nada, ya hemos llegado a 10 minutos. Ok.